... Aunque parezcan mentiras, son las 6 de la mañana y nos encontramos en el pueblo de Tamames. Y estos niños que ven aquí detrás están celebrando una gran tradición en esta localidad salmantina. Es el Día de la Santa Infancia y lo que ellos conocen como el Cencerro. Esto es una tradición que viene desde lo menos hace 50 o 60 años. Hubo aquí un sacerdote que ya era mayor, pero a pesar de ser mayor era muy amante de los niños. Entonces él quiso que los niños y niñas de la parroquia participasen de una forma activa en el Día de la Infancia Misionera. Y se ingenió para revolucionarlos y para hacer que saliesen muy temprano de sus camas... ...y anunciasen al pueblo entero que algo importante estaba pasando en la parroquia. Entonces se le ocurrió dejar una esquila a un grupo de niños, de las que se tocaban en la iglesia... ...y otra a un grupo de niñas y que salieran por el pueblo a despertarlos. El motivo era atraer cuanto más niños y niñas mejor para celebrar así el Día de la Infancia Misionera. Después que se habían reunido, celebraba con ellos la Eucaristía en la misa... ...y les hablaba de la importancia que tienen los niños y niñas en las misiones. No solamente se es misionero yendo al país de misión, sino desde aquí, desde la parroquia orando. Eso es lo que el cura quiso meter en el corazón de los niños y esa es la tradición que da origen al Día de los Cencerros. Se ha pasado ahora ya de tocar las esquilas a tocar cencerros y zumbos... ...todo lo que sus abuelos tienen guardados en las paneras o en los sobrados... ...pues ellos los bajan y esa noche y esa mañana muy temprano... ...pues despiertan a todo el pueblo diciendo que es el Día de la Infancia Misionera. Esa es la tradición.